Vamos a hacer primero cuatro equipos. Hacemos cinco o dos equipos, como que sea. Lo que tenemos que hacer es solo tener un movimiento. Tanto que volviera, como que que volviera. Yo le voy a la mano a mi y tengo que intentar darle la mano. Ella pierde esa mano. Si no lo doy, ella le da al siguiente. En un momento que te va a dar, tú vienes para quedar. ¿Sabes? Claro. Ahora no tiene que darse. No hay 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 que darse. Claro. Si yo le voy a dar. ¿Entiendes? Ya viene a dormir. ¿No hay que darse? Claro. No hay que darse. 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 y la siguiente ronda, a los que ganen por un lado y los que pierdan por otro cada brazo siguiente es un punto, si elimino un jugador, un punto más otro de vez eliminado y la ultima para eliminar los dos brazos y nada, los dos brazos y el chaco no hay no hay no hay no hay lo de ese en el siglo venga va venga va venga va a estar ahí no es que está ahí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuánto? ¿Cuánto está ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuánto está ahí? ¿Vale? 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 ¿El 3? ¿3 y 2? ¿Nada? Pues dos contra el 1. ¿Esta es un respaldo? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? ¿No? ¿Vale? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven about to play cards! ¡Venga, Jose! ¡Vamos! Waaaaaaah ¡Venga, vamos! ¡Vamos a mesclarlo! ¿Los vas a mesclarlo otra vez? Me vas a... ¿Pues yo? ¿Pues yo? ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, 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 va! A 4 a 2 puntos, por aquí, el equipo 3, ¿cuánto ha quedado aquí? 12 puntos, por aquí, arriba... Vámonos, el equipo trae 6 puntos. No, Pablo, 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 no, eres su parte. Y al otro cuatro, al abajo, para el siguiente juego. Seguimos así, ahora con el mismo. Ahora lo tenemos que hacer, tirarme. Lo mismo de piernas. Entonces, seguimos igual que antes, y con el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Tenemos que hacer eso cambian, meter, y el balón, se termina lo vamos a llegar, vamos a ir, nos vamos a ir. Nos des, casi. Vamos a ir, respecto a meter. No puedes comerlo, no puedes comerlo. Vamos a entrar en el otro. ¡Uhhh! Si lo brava hay que dar un pequeño efecto para ir. Gracias.